Es tiempo de ver colecciones de temporada en Simplemente Corrientes. Con la elección personal de sus dueñas, Mabel Bernardes y Agustina Queirel, que participan de los desfiles de la nueva temporada, se presenta la colección Otoño-Invierno de Rafinata, con una propuesta muy actual que se sintetiza con un estilo para cada mujer. Las imágenes muestran un conjunto clásico irresistible de blusa de seda con estampas florales que ostentan colores otoñales, y pantalón de denim de tiro alto de corte chupín. Agradecemos a Luna, como siempre, por su colaboración permanente. En Composé de Azules se ofrece esta camisola de gaza con estampas de pavo real, con detalle de pasamanería en el canesú, que va muy bien con la calza de punto con cierre con corte de pantalón y pespuntes. Cuando los primeros fríos lleguen, hay que estar preparadas, con una prenda de abrigo, que puede ser este chaleco de pelo que lleva el sello de Victoria Jess. Si el acontecimiento implica un poco más de arreglo, a no dudar, la dupla de blanco y negro es siempre infalible. Top negro con detalles de lastizados, palazo de crepe de seda a rayas y chaleco de eco piel al tono. El accesorio de moda de cristal de roca se hace imprescindible. En la pasada final destacamos primero el faular de gaza plisada en tonalidad verde floresta, con volados y aplicaciones de flores al tono, que hace las veces de abrigo de este mono que amalgama texturas, de crepe de seda y encaje negro realmente muy elegante, cuya sobriedad se inquieta con la gargantilla de piedras facetadas y strass. Si le gusta la colección, le contamos las formas de pago. 20% de contado efectivo, 15% con débito, todos los días tarjetas de crédito en tres cuotas, jueves, viernes y sábado, 12 cuotas con ahora 12.